Yo nunca te obligué, yo nunca te obligué, yo nunca te obligué, nunca te obligué Yeah, tanto los niños perdidos en el lujo ensalador Yeah, papá, tan rápido caerá ¿Quién iba a saber que se iban a perder en un hueco tan profundo sin perder su proceder? Perdió toda su familia, sus bienes y su mujer Arte y mañas en las calles ellos tienen que aprender Empezó con el cigarro, marihuana y pegante Y unos cuantos perigazos pa' sentirse valiente Pero no fue suficiente, la villa está presente El alma poseída por la pipa en su mente Después del centapercho ahora es indiquete En la calle conocido como un pobre delincuente Robó su propia gente para sentirse caliente Empiezan en su barrio ese pobre demente Su ropa traje nada sucia y maloliente Aquel niño inocente se ha vuelto uno y prudente Camina por la calle, cari loco y no es consciente Está muerto en vida y lo discrimina la gente Tus padres, sus hermanos y todos sus parientes Le sacaron el culo pa' fumarse el billete El día, espera la noche y ha murado por bazooko Robando a todo el mundo, su vida se está agotando Copas un de vagabundo perdido sigue en el mundo Este niño está perdido con los clones de ese susto Eso le pasa a la mente es que maneja el bazooko El bazooko Tapas de coca cola, pitillo brillante y coca es lo que hace este niño Aspirando por la boca Ceniza, bat, carrazo preparado Patota, su cara, tosía, voy para el corazón acelerado Dije de mal otro mundo, su alegría se ha quitado El azar en sus venas lo ha debilitado Poco a poco agoniza como un zombie caminando Yo nunca te obligué a hacer pacto con el diablo Yo nunca te obligué a hacer pacto con el diablo Yo nunca te obligué y el vicio lo ha consumado Yo nunca te obligué y el pacto lo ha consumado Yo nunca te obligué a hacer pacto con el diablo Oiga socio, como jueza, atrapémoslo Que no tengo para atrás Hagámoslo de una papa Noche de un pasarador en la esquina Saber que la muerte viene ya da limosina Con traje negrillada, los talones ya me pisa El vacío cuesta, todo hace que se pierda hasta la risa Posa de voluntad para buscar la salida O no se deje de estar del diablo y su malicia Vacío para el cruzo y bendición si se le quita Malévola persona con cautela o de trafica La primera dosis gratis, después de que lo han vista Se pega el primer plonio, es un chirri muerto en vida Y es un chirri muerto en vida Y es un chirri muerto en vida Pues déjala termina y no se deje de estar El diablo es el bazuco que te quiere aniquilar No se baña, ya no come y ni frío le da Ese niño está cansado y su vida quiere cambiar Es interna está seguro, se quiere rehabilitar Ese niño no es un niño y mira que cambiado está Ese niño no es un niño y mira que cambiado está Mira que cambiado está Oiga parcerito, sabes que si ha sido cansado esto Que yo voy a tener problemas Perder mi familia, mi padre, mi madre, mi hija De ser hermanos, sabes que de corazón Le pido perdón a todos los que le he causado tantas ideas y tantos daños Oiga, mis disculpas Es el pacto en las calles de crack Ah, 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 ah Matariego Records Ay, ay 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 Gracias por ver el video.